Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Son ya más de 3.000 hectáreas las que lleva quemadas el incendio que sigue activo en la Serria Bermeja de Málaga con un viento que complica la extinción a la espera de que, en cuanto amanezca, se incorporen de nuevo los medios aéreos. Un bombero de 44 años falleció anoche por el fuego que ha obligado a desalojar a mil vecinos. Tendrá que aclararlo la investigación, pero la Junta apunta la posibilidad de que sea un incendio provocado. Ahora mismo la prioridad está en poder, por lo menos, controlar las llamas. Volvemos a Málaga. Jesús Sánchez, buenos días. Buenos días, Ángels. El viento de poniente lo va a poner muy difícil. El fuego sigue completamente descontrolado. Afecta ya cuatro municipios. Hay 250 efectivos sobre el terreno, muy abrupto y escarpado. Lo ha explicado aquí en Hoy por Hoy, Manuel Marmolejo, responsable del Consorcio de Bomberos de Málaga. Complicado. Ahora mismo no está con nada controlado. Estamos atacando durante la noche. Lo que hemos hecho es que no se ha ampliado el radio de acción del incendio. Con todo lo peor es la muerte de ese bombero de 44 años de un retén de Almería mientras trabajaba en las labores de extinción. Los vecinos siguen muy intranquilos. Un millar han pasado la madrugada afuera. Muchos con familiares en hoteles. Algunos incluso han preferido quedarse en sus coches. Pasaba anoche por Hora 25. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, hablaba del momento en que conocían que ese bombero había fallecido en la extinción del fuego. Y la verdad es que ha sido un momento muy complicado. Pues hemos intentado contactar con la familia para comunicárselo y está siendo bastante complicado. Y bueno, lo único que esperamos es que seguir responsabilidades con la investigación que se ha abierto y que finalmente haya responsables de este incendio que ha provocado este fallecimiento. Pues que todo el precio, todo el peso de la ley caiga sobre ello. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Pendiente después del incendio de Málaga, el día empieza con buenas noticias por la pandemia. Por primera vez desde el 1 de julio, España ha salido ya de la zona de riesgo alto porque la incidencia está por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. María Manjavacas. Todos los indicadores de la pandemia están mejorando y de forma significativa el de la mortalidad. 71 fallecidos en las últimas 24 horas. Muchos, pero menos que los días de atrás, donde se contabilizaban más de 100. La presión en los hospitales también está bajando, aunque Madrid y Cataluña siguen teniendo muy alta la ocupación en las UCIs. Doblan casi la media nacional que está en el 13% de ocupación. La transmisión está en 140 casos por 100.000 habitantes. Ya estamos en riesgo medio y esto no pasaba desde el 1 de julio, aunque algunas comunidades siguen en riesgo alto, como Euskadi o Extremadura. La franja comprendida entre los 12 y los 19 años es la que concentra la mayoría de los contagios, pero también es la que más avanza con la vacunación. El 78% tiene ya una dosis puesta y más de la mitad la pauta completa. De la vacuna, lo más relevante está en Estados Unidos por el plan de Joe Biden, que obliga a vacunarse a funcionarios y militares. El Partido Republicano piensa llevarlo a los tribunales. Y esta misma madrugada, Biden ha hablado por teléfono con el presidente chino, algo que no hacían desde febrero. Dicen que ha sido una conversación larga, en tono familiar, pero sí, el presidente chino le ha dejado esta frase a Biden. Dice, cuando China y Estados Unidos trabajan juntos, el mundo se beneficia. Si se enfrentan, ambos países y el mundo sufrirán. Aquí en España las previsiones del día son políticas. Por un lado, la reunión de la Comisión de los Delitos contra el Odio, que presidirá el propio Pedro Sánchez. El gobierno mantiene esta convocatoria, a pesar de que la denuncia por homofobia de Madrid fuera falsa. Y mientras la oposición va pidiendo la dimisión de Marlaska. Esa denuncia falsa no puede impedir describir la realidad que sufren, por desgracia, personas por el hecho de ser como son. Marlaska, somos conscientes de que está siendo usado por Sánchez como escudo humano. Por tanto, o Sánchez lo cesa o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse. Y por otro lado, la expectación está en Cataluña, en el discurso que pronuncia esta noche el presidente Pérez Aragonés, como cada víspera de una diada. A esa diada de mañana llegará el gobierno dividido por la ampliación del aeropuerto del Prat, decisión que se ha paralizado ahora y que ha dividido a su vez al gobierno central. Lo que fue a simbolizar ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, que visitó la laguna que iba a resultar afectada por este proyecto. Desde la parte a la que represento el gobierno, siempre de manera discreta, se ha dicho ya, hemos defendido una posición absolutamente diferente. Pero esa paralización ha tensado las relaciones entre el gobierno y el gobierno justo cuando preparan la mesa de diálogo y justo cuando el Ejecutivo anda buscando apoyos para poder sacar adelante su plan económico más importante, los presupuestos. Es económica en realidad buena parte de la información de esta mañana. El megavatio hora se paga hoy de media a 152,32 euros en el mercado mayorista, nuevo récord y algo ya habitual, más del triple que los 47 del viernes equivalente de hace un año. La media, en lo que va de mes, está ya en 136 euros, muy por encima de los 105 del récord anterior, de agosto. Con todo esto, hoy tendremos precios al consumidor en la tarifa regulada que van de un máximo de 37 céntimos kWh a un mínimo de 21, muy por encima de los 13 de máximo el día equivalente de hace un año. Y el otro asunto económico de interés es la decisión del Banco Central Europeo de retirar los estímulos. No los retira del todo, pero empieza a asistir menos a la recuperación para que no se disparen los precios, Jordi Fàbrega. Aunque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha intentado quitarle hierro, diciendo que no se reducen los estímulos, que solo se recalibran, lo cierto es que el BCE ha anunciado que a partir de octubre reducirá moderadamente la compra de deuda, el instrumento que puso en marcha para evitar el colapso de la economía cuando llegó la pandemia. Ahora sostiene que la recuperación es sólida, que no hay problemas de crédito y que pueden empezar a retirar ese oxígeno a la economía, pese a que la inflación sigue subiendo. Dice Lagarde que es una subida temporal que llevará al IPC este año al 2,2% de media en la zona euro, según sus nuevas previsiones, que sitúan en el 5% el crecimiento del PIB, cuatro décimas más de lo previsto antes del verano. Avanza septiembre y el paso de los días devuelve a la agenda política la crisis catalana. Después de un verano en Sordina, esta semana hemos vivido algún pico de tensión que precede a la celebración de la diada mañana sábado y a la convocatoria de la mesa de diálogo quizá la próxima semana. La mesa que se reunirá en los próximos días ha de tener un clima al menos de que nos sentemos para dialogar, ver qué nos diferencia y ver si hay alguna posibilidad de que tengamos acercamientos, pero criticar a una mesa que no se ha reunido y directamente ponerla en cuestión cuando todavía ni siquiera ha habido ningún avance realmente es extraño. El ministro de la Presidencia compareció ayer en el Congreso, Félix Bolaños, ha pasado de ser el organizador en la sombra a defender en público la estrategia negociadora del gobierno. Juliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Si no es que resulte fácil hablar de diálogo cuando se vive uno de esos picos de tensión en las relaciones bilaterales, el presidente de la Generalitat acusa al gobierno de Pedro Sánchez de estar chantajeando a los catalanes con su decisión de suspender la ampliación del aeropuerto del Prat. Radio Barcelona, Nuria Pujadas, buen día. Buen día, sí, para Pere Aragonés es todo una maniobra de presión y chantaje del gobierno y de AENA. O aceptamos como ellos quieren hacer la ampliación o no hay ampliación, decía Aragonés. O deciden ellos y aceptamos o no hay nada. No se puede aceptar, decía Aragonés. Pide ahora una rectificación del plan de inversiones de AENA para los próximos cinco años porque cree que se contradice con el acuerdo al que llegaron los dos gobiernos el 2 de agosto en el que el gobierno decía que se tendría que alargar la pista más próxima al mar. El vicepresidente Puignero decía que se haría con el mínimo impacto posible, pero para Aragonés la condición era que todo quedara abierto, incluso la posibilidad de no alargar la pista. Un acuerdo que no quedó por escrito, fue solo verbal y ahora es difícil aclarar esta discrepancia en origen. Ahora el vicepresidente Puignero está dispuesto a hablar para recuperar el proyecto, pero el equipo de Aragonés no piensa tirar atrás sus exigencias. Los delitos de odio o la discusión sobre el futuro del aeropuerto del Prat han apartado de la agenda, al menos del primer plano, el bloqueo del Consejo del Poder Judicial que ha seguido inspirando el discurso político en un segundo plano. El concepto de estas últimas horas es de la insumisión. Lo usó Pedro Sánchez para señalar la actitud del PP y lo utilizó ayer como un boomerang Pablo Casado. La insumisión constitucional es ir contra las sentencias del Tribunal Supremo como ha hecho Sánchez o atacar al Tribunal Constitucional por haber usado un instrumento legal inconstitucional en el estado de alarma para luchar con la pandemia. Insumisión constitucional es pactar con Bildu, que quiere romper España y que es el brazo político de quien asesinó a 850 inocentes. Insumisión constitucional es pactar con partidos que quieren la destrucción de España con la independencia de Cataluña. El insumiso constitucional es Sánchez. La ministra de Justicia también compareció ayer en el Congreso de los Diputados. El gobierno anda dando algunos tumbos sobre su disposición a afrontar cambios en el modelo de elección de los vocales del Consejo. Unos días asegura que todo se puede negociar, otros días se niega a afrontar ese cambio. Pilar Velasco. La ministra de Justicia en su primera comparecencia en comisión parlamentaria volvió a apelar al Partido Popular a renovar el CGPJ con la ley actual y abandonar un bloqueo, dijo, incomprensible e injusto. La única opción es cumplir con la Constitución. No hay otra opción. En este sentido, se pronunció también la pasada semana el presidente del Tribunal Supremo. Sin respuesta del portavoz del PP la intervención más dura, la de Vox, Ortega Smith, empezó insultando a la ministra y a los colectivos LGTBI feministas. Señora ministra de la ideología de género dentro de la Administración de Justicia, porque usted no ha venido a hablarnos de justicia, ¿verdad? Usted ha venido a cumplir la cuota por la que le han elegido género, género, género y más género. Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de ridiculizaciones que usted hace pone en riesgo a las mujeres y pone en riesgo a colectivos vulnerables, la verdad. Job expuso las reformas del Plan 2030 y anunció un sistema de becas para opositores a la Judicatura con el fin de democratizar el acceso de jueces, fiscales y abogados del Estado. Sobre la kitchen, les estamos contando en la SER que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, dio por cerrada la investigación sobre el supuesto intercambio de mensajes entre el comisario Villarejo y el teléfono que él atribuyó a Mariano Rajoy, a pesar de que la policía, según el informe que ha conocido esta emisora, le comunicó que todavía estaban pendientes de recibir información sobre los teléfonos bajo sospecha. Ese número, atribuido a Rajoy, sí pertenecía al Partido Popular y el periodo en el que estuvo de alta coincidió con la etapa de Mariano Rajoy en la Moncloa. Europa se prepara ya para afrontar el futuro económico pospandémico. Las normas aplicadas durante estos meses no servirán cuando la pandemia haya pasado a un segundo plano y la economía crezca con intensidad. Por eso hoy, los ministros de Economía comienzan a analizar las reglas que habrá que aplicar en el futuro. Bruselas, Griselda Pastor. Es la primera reunión de ministros de Economía para hablar a fondo de las reglas que se habrán de aplicar. Tras la pandemia, se hace en un contexto de recuperación que abre la puerta a algunos para volver a insinuar la senda del rigor. Un objetivo en el que no quiere entrar ni el sur, ni el gobierno español, ni los representantes del grupo socialista. Hemos hecho un trabajo excepcional durante el pasado año con el plan de recuperación y con la sustención de las reglas fiscales, pero es muy evidente que necesitamos que esas iniciativas sean duraderas en el tiempo y consigamos romper de una vez por todas la idea de la austeridad. Eireche García, portavoz de los socialistas en el Parlamento Europeo, reclama a la presidenta von der Leyen que fije posición muy clara en este tema en el próximo debate de la Unión. El gobierno está pendiente todavía de decidir el importe de la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz no renuncia a sumar a los empresarios a un acuerdo del que de momento se han descolgado. Su compañera, la titular de Economía, Nadia Calviño, resistente durante meses a esa subida del salario mínimo, les recordaba ayer a los empresarios todas las ayudas que han recibido. Las ayudas autónomos, los avales del ICO, las ayudas directas, los ERTE, todo ello ha apoyado al tejido productivo. Por eso yo espero que todos entren o entiendan que es el momento de abordar esta subida. Si no se llega en última instancia, la determinación del salario mínimo es una competencia del gobierno. Y sobre todo, hay quien ha dicho, la ministra, usted ha dicho tirón de orejas, condiciona en absoluto, es esa mi actitud, de simplemente yo creo que reflejar lo que sienten la mayoría de los españoles. Este sábado se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre. Atentados que empujaron a George Bush a iniciar una guerra contra el terror en Afganistán que acabó convirtiéndose en la campaña más extensa librada por los Estados Unidos. 20 años después y tras más de 2.300 soldados estadounidenses muertos en combate, los veteranos de guerra han visto con estupor como los talibanes regresaban a Kabul con más fuerza que en 2001. Con algunos de esos veteranos ha hablado nuestra corresponsal en Washington, Marta Delvado. Cuando llevas 20 años en el ejército de Estados Unidos luchando contra los talibanes, como francotirador en primera línea de fuego como Jonathan Fernández, o haciendo labores de inteligencia como Thomas Hoban, ver esa retirada de tropas caótica y contrarreloj de Afganistán te produce tristeza, enfado y te hace sentir un poco traicionado. Te preguntas por qué has arriesgado la vida, cuál era la intención de esa guerra que ha matado a 2.365 soldados estadounidenses, según el Departamento de Defensa, y ha herido a otros 20.000. Esas cifras se multiplican por las secuelas trágicas del después. La depresión, el alcoholismo, los suicidios... 6.000 veteranos se quitan la vida cada año desde 2008. Cuando sabes todo eso... ...y ves a los talibanes con uniformes estadounidenses, más reforzados que en 2001, con vehículos blindados que quizás tú has conducido, con drones, con armas avanzadas, con más Black Hawks que en muchos países, cuando ves a la cúpula talibán entrar en el Palacio Presidencial y alguien en Washington ha decidido que ya no hay que atacar, cuando ves todo eso, te enfadas y te entristeces. Cuando vives con la inquietud de saber que se ha quedado gente atrás, americanos y colaboradores afganos que te han salvado la vida más de una vez, quieres creer que todo ese esfuerzo que pusiste en terreno sirvió de algo. Pero una cosa es la fe y otra los hechos. Y los hechos les dicen a estos dos veteranos que esta guerra no ha merecido la pena. En Afganistán, mientras tanto, el aeropuerto de Kabul vuelve a estar operativo, al menos en las últimas horas. Ha partido desde allí un vuelo con personas evacuadas del país. Luis Miguel Hurtado. Los talibán permitieron la salida de un grupo cuantioso de pasajeros estadounidenses y de otras nacionalidades. Fue gracias a la presión de Washington y a los técnicos turcos y qataríes que operan el aeropuerto desde el fin de las evacuaciones. Pero también es del interés de los talibán, deseosos de que el mundo reconozca su gobierno, pese a estar repleto de figuras sancionadas y acusadas de terrorismo. Los fundamentalistas quieren que su aeropuerto recupere las rutas comerciales y que todo vuelva a la normalidad. Eso mientras se imponen las calles una nueva normalidad de persecución y palizas a activistas y periodistas, donde las manifestaciones están prohibidas y las mujeres deben desaparecer del espacio público. La ONU reconoció ayer que los derechos para las afganas se están reduciendo a pasos agigantados, pero también alertó de la necesidad de seguir ayudando al país para que la crisis humanitaria persistente no vaya a más. Tal es el drama en el que se sume a Afganistán después del retorno 20 años después de los talibán, que se preparan para presentar al mundo su emirato islámico por todo lo alto. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha demandado a Texas por su ley del aborto. El fiscal general de ese país considera que la nueva legislación del Estado impide a las mujeres abortar después del mes y medio de gestación y esto viola derechos constitucionales. Ojaib Nadi. El revés de hace una semana de la Corte Suprema de Estados Unidos por mantener en pie la ley antiaborto en Texas no ha frenado los planes del presidente Joe Biden que sigue intentando tumbar este decreto. Este mismo jueves, la número dos de la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris ha mantenido una reunión con profesionales sanitarios, reunión en la que estaban algunas pacientes que han tenido que abortar y ha dejado claro que las decisiones que pueda tomar una mujer que tenga que ver con su cuerpo es un derecho innegociable. Ahora el gobierno contempla algunas vías para dejar sin efecto la ley que entró en vigor hace una semana. Entre ellas, dicen algunos expertos, está la de restringir los fondos federales al estado de Texas o incluso ofrecer protección legal a las clínicas donde se practican abortos. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.